Iván Ares, bienvenido a CD RAS. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez con vosotros. Oye, ¿cómo andamos? Me imagino que contentísimo por ese puesto de plata en Lorca y también, bueno, porque puedes volver a correr el Rally de Casa, el Rally de Acoruña, casi dos años después. Pues sí, muy contento, ¿no? Por el resultado de Lorca. Yo creo que fue muy positivo, llegó todo el coche en el último momento y, guau, estresados hasta el inicio del Rally, pero bueno, yo creo que sacamos un resultado súper positivo. La lista de inscritos era muy buena y yo creo que con segundo puesto para arrancar el campeonato fue espectacular. Ahora hablamos de Lorca, pero lo más inminente que tenemos ahora es ese inicio del campeonato gallego de rallies. Vas a participar en el Rally de Casa, en el Rally de Acoruña. Como yo decía, una prueba que el año pasado, en 2021, era sometido a un pequeño lifting que supone algún que otro cambio con respecto a la última edición que tú corriste, que fue la de 2020. ¿Cómo lo ves? ¿Ha hecho un buen trabajo o está haciendo un buen trabajo tu amigo Álvaro Muñiz? Sí, hombre, la verdad que Álvaro bastante hace con sacar el Rally adelante, ¿no? Es muy complicado y bueno, yo creo que toda la escudería One Sun hace un esfuerzo increíble por sacar el Rally adelante. Para mí es especial el volver a estar en el Rally de Acoruña porque el año pasado, pues justamente el día del Rally, fui padre y no pude estar y el año anterior pues no tenía coche, ¿no? Así que este año, pues ya estrenando rotulación y estrenando el coche nuevo en asfalto, pues es un año muy especial para mí. Como yo decía, variaciones pequeñas, ¿no? Respecto a 2020, pero sí que ha cambiado, ¿no? Respecto a la prueba que tú corrías. ¿Qué te parecen esos cambios? Sí, más o menos son las mismas zonas. El que es prácticamente nuevo, entero nuevo para mí es el tramo de Cerceda, pero bueno, tanto Aranga como Coirós o Culleredo tienen trozos iguales a los que corrimos y bueno, la verdad que los tramos son muy bonitos y yo creo que va a ser un fin de semana de un gran espectáculo. Bueno, en todo caso, juegas en casa. Oye, el tramo urbano que el año pasado levantaba un poco de polémica, ¿a ti qué te parece la introducción de este tipo de tramos en el autonómico de rallies? Bueno, yo creo que eso es positivo, ¿no? Para el autonómico, para cualquier rally. Yo creo que acercar el rally a una ciudad, seguro que va a ir muchísima gente que no sabe lo que es un rally y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Porque acercas al público que no es, digamos, seguidor de rallies, un poco a que puedan ver el rally desde cerca. Y tras la salida del campeonato gallego, tanto de Camaño como de Paco Dorado como de Jorge Pérez, los favoritos, en teoría, a disputarte esa victoria van a ser Víctor y Alberto Meira. Yo no sé si ya te has apostado algo con ellos. Pues no, la verdad, bueno, esta semana con Víctor y, bueno, como sabes, tenemos una gran relación. Es raro que no cenamos dos veces en la semana o así, pero de hecho, vamos, hacemos test juntos esta semana para preparar el rally y la temporada. Y, bueno, la verdad que no nos jugamos nada, ¿no? Yo voy a intentar salir a poner todo a punto de cara al Sierra Morena, es el principal objetivo. Va a ser la primera vez que nos subamos en el coche en asfalto y, bueno, después de los test veré si estoy para intentar lucharle la victoria a él y a Meira, ¿no? Que no es fácil. Está claro que ellos tienen un gran ritmo, conocen muy bien el rally del año pasado y, bueno, nuestro objetivo, como te digo, es intentar poner todo a punto de cara al Sierra Morena. Yo supongo que el hombre a batir, obviamente, como tú estás diciendo, será Víctor, porque, bueno, ya Meira ya empieza justificándose, como siempre, diciendo que está en territorio hostil. No, bueno, yo creo que Alberto va a coger ritmo con el Skoda, hizo un cambio de coche a final del año pasado y al final tiene que adaptarse también. Este año empieza con otro copiloto, quieras o no, son todo pequeñas cosas que le van a costar un poquito, ¿no? Pero yo creo que, en cuanto estemos en mitad de rally, ya va a estar delante. Bueno, pues que tengas la mejor de las suertes y que gane el más rápido. Oye, vamos con Lorca. Aguantaste ahí como un jabato todas las trampas de esa carrera muy complicada y, vamos, y además el coche nuevo se comportó a las mil maravillas, ¿no? Sí, la verdad que no tuvimos ningún problema mecánico ni nada. En eso fue muy bien. Sí que en el primer tramo tuvimos un problema porque en los test de esa semana rompimos la luna, el cristal del ampero, y tuvimos un problema con la luneta térmica y en la mitad del, casi en la mitad del tramo se nos empañó, mi lado solo, el de David estaba desempañado y el mío estaba empañado. Entre que buscamos los botones y tal, que no van en el mismo sitio que en el otro, pues nos despistamos un poco y perdimos algo de tiempo. Luego tuvimos un pinchazo en el tercer tramo, pero bueno, yo creo que mantuvimos un buen ritmo, sobre todo al final, consiguiendo también los dos puntos del TC Plus, que son súper importantes. Y yo creo que para ser la primera del año y encima en tierra, creo que escapamos bastante bien. Llegabas a esa prueba con dos test escasos encima, ya estás adaptado completamente a la nueva aventura, es cierto que obviamente es muy importante la parte de asfalto que vas a tener este fin de semana, pero yo no sé si estás ya adaptado, como te pregunto, o si me puedes decir cuáles son las principales diferencias o las principales mejoras que notas con el coche. Hombre, en la tierra es muy difícil, que pueda decir, pues es más rápido o es mejor en esto o en lo otro. No tengo la suficiente experiencia como para notarle eso, sobre todo porque cada rally es completamente distinto y tendría que probar los dos a la vez. Pero sí es cierto que nada más subirme al coche me sentí muy cómodo, apenas tuvimos que cambiar cosas de cómo vino de Hyundai Motorsport. Y bueno, en la tierra cada vez me siento más cómodo, me faltan pequeños detalles, sobre todo de notas y demás, de conocimiento, de saber poner bien el coche para que sea rápido, porque a veces tú vas cómodo en el coche, pero no es rápido. Entonces, me faltan pulir esos pequeños detalles para ser más competitivo. Bueno, siendo el vencedor de la Copa de España de Rallys de Tierra y un campeón de autocross, como tú digo yo, que algo de experiencia sí que habrás mejorado, ¿no? Después del año pasado, sobre todo. Sí, después de un año en la tierra yo creo que dimos un salto muy importante, ¿no? Mejoramos mucho desde la primera carrera a la última, pero sí que para estar a la altura de Coethe Suárez, de Pepe, de Fren, que tienen mucha más experiencia en tierra, al final esos pequeñitos detalles de la puesta a punto del coche perfecta, de tener las notas perfectas, de conocer, me cuesta mucho anotar las curvas en tierra, ¿no? Las hago más largas de lo que en realidad son y al final esos pequeños detalles son los que marcan la diferencia de estar 4 o 5 segundos por detrás. Bueno, pero fuiste capaz de contener ahí a Pepe, que se quedó con las ganas de quitarte la plata. Sí, hombre, eso sí. La verdad que tenía la oportunidad en las manos y no la podíamos dejar de escapar, ¿no? Nos salió un buen TC Plus y luego quedaba un tramo que era, pues, teníamos que contenerlo y así lo hicimos, ¿no? Corrimos bastante, pero también sin asumir riesgos porque no valía de nada quedarse tirado, cometer un fallo en el último tramo. Este año la corona de campeón se ven de cara, ¿eh? Pepe López, Efren Llarena, Cristian García, Coete Suárez, ¡buf! Sí, va a ser un año muy entretenido, ¿no? Yo creo que va a haber mucho baile en todos los rallies, pero, bueno, yo el candidato más serio que veo es Coete. Tiene las cosas muy claras y yo creo que es uno de los rivales más fuertes que hay ahora mismo, ¿no? Pero, bueno, vamos a intentar poner las cosas difíciles, a ver cómo nos encontramos en asfalto con el coche nuevo. Es una gran incertidumbre que tenemos, pero, bueno, tenemos esperanza. Bueno, Iván, te tengo que preguntar también por Ápice, esa asociación de pilotos y copilotos de España que se creaba recientemente. Por fin conseguisteis esa ansiada reunión con Manuel Aviñó, el órdago de dejar sus certámenes, bueno, pues parece que lo motivó, ¿no?, a reunirse con vosotros. No sé qué habéis sacado en claro de esa reunión. Bueno, yo creo que lo que sacamos en claro es que esto es una asociación que es un puente entre pilotos y federación, ¿no? Ellos, pues, nos tienen la mano a trabajar juntos, a ver si es cierto que podemos hacer cosas. Al final, lo que le explicábamos era que todo esto es por el bien del automovilismo, ¿no? Si le van bien las cosas, le va a ir bien a la federación y a todo. Ya para ir terminando, Alberto Meira, eso de ser papá para muchos aficionados, según muchos, le costó un segundo por kilómetro. A ti por el momento vemos que te estás sentando bien, pero yo no sé si ahora que eres papi te subes de una forma diferente al coche o no. Bueno, yo creo que me cambió para mejor, ¿no? Yo creo que posiblemente bajara medio segundo por kilómetro y la verdad que me siento muy bien. Mi día a día, pues, estoy contento y muy motivado. Y al final también pienso, cuando mi hija tenga un poco de sentido ya y me vea, pues, quiero que me vea ganar y estar peleando por rallies, ¿no? Así que eso es un poco lo que me motiva, que el día de mañana esté orgulloso de lo que hace su padre. Me gusta verte motivado y contento, porque, chico, algunos de tus compañeros te han puesto la etiqueta del amargado de las carreras y yo no sé qué piensas, si tienen razón, si no, si tienes pensado cambiar, si te gusta estar metido dentro de tu propio calvario. No, pero bueno, claro, que dicen así, porque, bueno, nuestro equipo ya sabes cómo es, que es un poco especial. Al final yo me ocupo un poco de todo, tengo mi negocio, tengo las carreras, tengo mi vida y, bueno, llega algún momento pues que te agobies con todo, ¿no? No es fácil, estás al último momento siempre con todo y a veces pues te supera un poco, ¿no? Pero, bueno, me colgaron ese sanbenito del amargado, eso es muy rico. Pero ¿y tú le estás dando la raza? Ni te defiendes. No, no, porque él se toma la vida de otra manera, con calma y ya se arreglará todo, pero bueno, cada uno sabe las suyas. Bueno, pues nada, muchísima suerte tanto al Rally de Coruña Álvaro Muñiz como a ti en esa participación este fin de semana. Nos vemos, que tengas eso, mucha suerte, que haya buenas carreras y que nada, y que en el resto del supercampeonato y demás, que tienes que ir a por todas, apretar los dientes. Hombre, hay que darlo todo a ver si podemos traer un segundo título nacional para Galicia.